Tengo una peluquería, trabajo con mi padre, en una peluquería para varones. Y mi proyecto fue de que era una actualización de todo lo que es muebles, herramientas. Estoy aquí por la finalización del proyecto. Además, muchos de compañeros que están también, que son discapacitados, también soñaron con este proyecto. Es lo bueno que ya, a muchos ya le han salido. FOSIS, Gobierno de Chile.